Solo este domingo se reportaron dos personas fallecidas en los departamentos de León y Chinandega como consecuencia de accidentes de tránsito. Uno de los conductores, quien falleció en León, exactamente en la comunidad San Roque, kilómetro 106 carretera hacia Poneloia, fue identificado como Erasmo Alberto Alemán Rodríguez, de 37 años de edad. Según el equipo técnico de investigación de accidentes, verificó que Rodríguez conducía la motocicleta a exceso de velocidad, perdiendo el control e impactando con un poste de concreto. El otro caso sucedió en Chontales, municipio San Francisco de Coapa, Barra del Rodeo, donde falleció Francisco Enrique Estradas, de 49 años de edad, a consecuencias del accidente de tránsito, quien también viajaba a exceso de velocidad y sin casco de protección, perdiendo el control e impactando en un portón de madera, donde falleció instantáneamente. Según el último informe emitido por Tránsito Nacional, se contabilizan 739 colisiones, resultando 11 personas fallecidas y 33 lesionadas en la última semana. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 31 de mayo al domingo 6 de junio. Destacamos que en el 93% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidente de tránsito. Ocurrieron 739 colisiones, resultaron 11 personas fallecidas y 33 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 3 las personas fallecidas y en 14 las colisiones. Las víctimas, 8 conductores y 3 peatones. Las principales causas, 7 por estado de ebriedad y 2 por exceso de velocidad. Según el informe de accidentalidad, desde una semana antes hubo una reducción de colisiones, lesionados y personas fallecidas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.